Hola, soy Sofía Gómez Mañas de la falla pintor jacomal muy bien sector y agrupación, que es lo mismo, venga rascaña bien, no te ha costado tanto, te lo sabías venido con la lección estudiada ¿a que sí? ¿cuántos años eres fallera? toda la vida ¿toda la vida? ¿de esta falla? ¿de esta falla no has cambiado? no es la mejor falla por lo que veo luego nos tienes que convencer o sea que ves pensando a ver lo que dices de tu falla que luego nos tienes que convencer a todos ¿el nombre de los papás? Noelia Mañas de la Osa y Siento Gómez Alarcón ¿y hermanos o hermanas? Ángela ¿ya está? ¿o hay más? Ángela Gómez Mañas no, 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 si hay más hermanos ¿cómo está la cosa? ¿con Ángela? bueno mira hacia otro lado y todo que digo, está ahí la mamá que me lo pienso, lo digo, no lo digo tú dilo es tu entrevista bien ¿cómo te llevas con Ángela? no, no, sé sincera a ratos ¿y al rato de hoy cómo ha ido? bueno bueno o sea que os ha pillado en el día bueno bueno, aunque da la tarde, noche, etcétera ¿puede haber algún follón? ¿alguna cosa que la liemos? puede puede mamá puede que llegues a casa y te le líen ¿las liáis muy gordas? no ¿por qué no va eso? no ¿la liáis gordas? no no mamá, ¿qué hace? ¿por qué? no, son buenas ahora no la liamos que ya te la liarán vale espera no, ya la liamos ¿ya la liáis? antes ¿antes? ¿qué habréis hecho? ¿y hermanas o hermanos tenemos? una una ¿cómo se llama? Ángela ¿qué tal con Ángela? bueno bueno, bueno, mal, mal ¿cómo va la cosa? bueno, a medias a medias ¿hoy? bien bien, de momento ¿supones? ¿por qué? ¿qué llevas en mente pensando cuando llegas a casa? yo nada tú nada ¿pero ella qué podrá llevar en mente? no, nada ¿no sois buenas? ella en una habitación y yo en la otra y ya está y así no hay problemas pues sí pero ha habido un gran problema ¿qué ha pasado? ¿cuándo? ¿cuándo? que te fue a pintar las uñas y te pintó entera es que no me iba a pintar las uñas ¿ah no? yo creía que te iba a pintar las uñas y dijo pues nada, todo cuerpo, fuera no ¿qué te hizo? yo sé que me llenó de pintar uñas hasta ahí por si acaso la cosa se pone muy mal muy mal tú di que tú no fuiste yo no ¿no ves que está la mamá también grabando? y esto se queda de testigo aunque tú tuvieras la culpa tú nunca has hecho nada yo no tú nunca bueno, ¿sí qué? sí, yo creo que fueron entre ella y una prima mía ¿y tú dónde estabas? ¿durmiendo? no sé bueno, ¿y no te lo enteraste? no, es que era pequeña yo la memoria no tú la memoria como Nemo yo últimamente también la estoy perdiendo ya está la cosa mal ¿instituto o colegio? colegio ¿a qué colegio? San Roque ¿a qué curso? a sexto sexto ya hemos empezado con mucha ilusión muchas ganas se le quiere levantarse pronto hay que estudiar bueno ¡qué alegría, ¿verdad? con lo bien que es esta de vacaciones pues sí pero no podemos estar siempre igual ¿cuál es la asignatura esa que te gusta tanto? valenciano ¿sí? ¿y la que llevamos no, no, no elevación física nada de deporte cero todas las olimpiadas de dentro de cuatro años no te esperamos ¿no? no no ¿no te gusta ningún deporte? ninguno ¿no te llama ningún deporte así decir? oh, qué guay no entonces de actividades extroescolares ¿qué haces? ¿de qué? dentro de cuatro años a las olimpiadas para natación no no compites por lo que estoy viendo tampoco es un poco mantenimiento ¿no? y por casi casi ha estado obligatoriamente está tu madre dile que sí que es obligatorio que tú ya no quieres ir ¿tú dónde te gustaría ir? a ningún sitio díselo díselo dile este año soy fallada mayor no tengo que ir a ningún sitio tengo que estar descansada mamá claro que sí ah, que tengo toda la razón pues ahora te pondré otra actividad extroescolares ya verás seguro ¿mascotas? no no tenía un pajarito en verano ahí va y se suicidó ¿cómo? había un puro de agua y se tiró porque tendría calor y se pensaría que la piscina el pobre diría agua nada y no se pudo hacer nada con él ¿te gustaría tener algo? fuera mascotas fuera deporte fuera todo tú a la tranquilidad 2025 ¿qué te acuerda de eso? que cuando oyes 2025 ¿qué te suena? un año hombre un año pero un año muy especial ¿cómo te enteras de querer fallar a mayor? primero me presentó mi padre mientras yo estaba jugando al móvil no una silla ¿y no te diste ni cuenta? ¿no te diste nada de cuenta de lo que estaba haciendo el papá? ¿ni lo pensabas? a mí me dijeron que saliera y pues yo salí qué obediente eres bueno y llega el momento y te nombran ¿cómo fue ese momento? explícate normal normal súper orgullosa contenta o has dicho no uff yo fallara mayor no quiero ser llevaba tiempo esperándolo sí ¿y qué harto es el que esperas con más ganas? la proclamación ¿cuánto es? este sábado ¿este? ¿lo tienes todo preparado? ¿que tienes que ir de fallera o de particular? de fallera ¿quién te va a hacer los trajes? no digas el color ni nada entre sol en seda y luego una chica que se llama Yolanda ¿y quién te va a peinar? una de las fallas que se llama Miguel ¿y el artista fallero ¿quién va a ser? Pepe Sales hijo ¿y no sabemos el boceto? porque ninguna falla aún lo sabe ¿qué te gustaría tu falla? pues no sé lo que él piense que esté bien estará bien ¿pero si te pide una opinión una ayuda? no sabe qué hacer ahora mismo dice no sé qué hacer ¿qué hago? pues yo menos hombre pero ¿algo que te guste a ti mucho por ejemplo? lo dejamos a él su imaginación ¿vale? comida favorita macarrones ¿cómo? con tomate mucho tomate mucho queso al horno sin horno sin queso ¿sin queso? y frío ¿y fríos? sí ¿por? no lo había oído nunca eso de muy fríos fríos bueno un cantante un grupo o si quieres una serie moral y una canción o que en el cosas de Lola y digo ¿por? ¿te gusta mucho? digo canción favorita me va a decir digo te gusta mucho y dice nada la que te ha venido ahora mismo a la memoria ¿verdad? o sea que no es tu canción favorita pero es la que me ha venido no pasa nada ¿dónde te gustaría viajar? Roma me salió por YouTube y yo quería ir pues pídelo oye a lo mejor los papás te llevan a Roma y a lo mejor no te enteran que estás llegando a Roma como ahora sí eso seguro hombre ¿y tú dirías en un avión? ¿dónde voy a ir yo en un avión? a Roma bueno vamos a convencer a todos los niños de que la falla Camino de Moncada es la mejor mirando a cámara convéncelos pues yo si no estuviese aún apuntada me apuntaría porque haces peña enseguida y te lo pasas bien ¿y a quién le dedicas este reinado? a mi familia mira cámara y díselo a mi familia ¿solo? no hay nada ¿alguien más ibas a decir? no hay más ¿seguro? seguro vale pues nada enhorabuena por este año disfrútalo y mucha suerte ¿vale? pues nada despídete que has hecho muy bien la entrevista hasta luego ¡Gracias!